Las obras que se van a hacer ahí, uno es el centro de exposiciones que se harán con recursos del municipio por el orden de los 20 millones de pesos y junto ahí se va a hacer el tianguis de productores que es una inversión de 17 millones de pesos por parte de Pemex Pac-Pan. En este centro de exposiciones, ¿cuánta gente se pretende que pueda entrar? Es un espacio de 1.500 metros cuadrados climatizados y dependiendo, nos han dicho quienes están haciendo la obra, que caben 300 mesas redondas de 10 personas o en forma de butaca 6.000 personas. Nos sirve para espectáculos, actividades deportivas, culturales y sobre todo, Pac-Pan no tiene un auditorio y mucho menos climatizado. ¿Más o menos cuándo se espera que esté concluida esta obra? Tenemos que tenerlo para abril porque viene la feria en mayo y tenemos que estar listos con esa obra. ¿De febrero a abril? Sí, correcto, vamos contra el reloj. Es una estructura sencilla, sobre todo estamos buscando que sea económica y práctica. Hoy nos comentaban con la entrevista, ¿hay pretemporada aquí en el estadio de los Olmecas? Sí, es lo que nos tienen ofrecido el equipo Olmecas de Tabasco, la directiva Gonzalo Medina. Juegos de pretemporada de los Olmecas se van a jugar en el estadio de béisbol Tumba Patos y Macopana será subsede de los Juegos Nacionales de la CONADE en materia de béisbol por lo pronto. ¿Se va a aprovechar el estadio? Todo, se tiene que aprovechar y en pocos días, en el mes de febrero, inicia la Escuela Infantil y Juvenil aquí. Vélez. Vélez. Vélez.